¡Vamos! ¿Cuál es la escuela usted de Paraguay en la bolsada? ¡Contra el Alhambrao! ¡Contra el Alhambrao! ¡Contra el Alhambrao! ¡Abierto! 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 ¡Muy bien! ¡No le avise el Alcalde! ¡Si! ¡Bien! ¡Qué muy río! Un paisano de camisas azules ya lo manoteó a una vieja en la oreja Una guayna lo cazó de pato el vecino Bueno, abriéndose con el trofeo A ver, la tiene que levantar la cola De la cola lo tiene que levantar De la cola ¿Se escaporta la gente? Ah, me abrieron puta De la cola lo tiene que levantar De la cola lo tiene que traer al medio del campo Hay quien se lo quiera ayudar De la cola Ahí va Nacho Vamos a pegar de nuevo Hay mil más Hay mil más y va de mil La conversa por la pura está ahí Nos deja mil pesos más Para el Chivo Duarte Ya tengo dos mil en mi poder, muchachos ¿Cuánto? ¿Tengo treinta y siete? Treinta y cinco mil Quinientos pesos Se juntó con la boca Treinta y siete, quinientos Nos faltaría doce mil Nada más Para cincuenta mil De lo que vale dos Así que Por acá estamos Por acá estamos En Pascarías todavía Uno Concebí Pero no importa Me decía Si se llegaba Vamos a mirar Nos van a acercar De los tonelos Saludos para la gente De la conversa Por acá por el fey Todo el campo De todo el campo De Parró Pesén Por el menor De Parró Pesén Por allá de Burris Vamos Anda un chiquito perdido Camisita